Seguimos en espera de la salida y ya abren las compuertas y están en carrera, señor D. A la delantera de los primeros 100 metros, domina por cabeza operástico, ataca adentro y en los 1000 metros están parejos. A unos 6 cuerpos para el tercero pequeño, toma, cuerpo y medio, cuarto, se ha quedado Valentino Perre en el poste. De los 800 sigue la lucha, operástico adentro, señor D. A la parte de afuera, pescueso al frente, cuando van a los 600 metros finales, señor D. Limpio al frente por cuerpo y cuarto, para el segundo lugar operástico a 5 cuerpos, pequeño, ton se acerca desde la tercera posición. Entrando en la recta final, señor D. Se despide en la delantera con 7 cuerpos, pequeño, ton y operástico luchan. El segundo aquí en los 200 metros finales, no hay duda del triunfo. Sein Jordi completamente cómodo, mantiene unos 8 cuerpos de ventaja, aquí completamente retenido, gana por unos 8 cuerpos. Pequeño ton para el segundo, Valentino Perre consiguió el tercero, dominó ahí en los últimos metros a operástico. Y todavía no ha llegado, lo va a hacer ahora el superagente en el último lugar. Gracias.